La pugna política de Susana Díaz dentro del Partido Socialista está haciéndome ella también en Málaga. Lo tiene claro el coordinador provincial de Izquierda Unida y parlamentario andaluz, José Antonio Castro, que advierte que Málaga ha perdido peso en el debate territorial. Andalucía se desinfla en el debate político y territorial de España. Y en ese marco tenemos que decir que si Andalucía se desdibuja las diferentes realidades territoriales que configuramos Andalucía salimos perdiendo. Málaga, que es el otro eje vertebrador de Andalucía junto a Sevilla, está saliendo perdiendo con la carrera personal de Susana Díaz. Por lo tanto, las aspiraciones personales de Susana Díaz le están saliendo muy caras a la provincia de Málaga. Esperemos que despejen de una vez por todas su juego de tronos. Nosotros nos referimos al Partido Socialista y que vuelvan a mirar a Andalucía. No nos preocupa cuál va a ser el desenlace de ese partido. Lo que sí nos preocupa es cómo nos desinflamos. Es cómo la blanca y verde no pinta nada en el conjunto del territorio español y cómo Málaga ve indefensa, cómo también pierde peso en ese eje equilibrador territorial de Andalucía. El dirigente de IU ha realizado su balance de año poniendo sobre la mesa la gestión del agua como uno de los temas que más preocupan a su formación y reclamando 170 millones de euros para el próximo año para saneamiento, depuración, pero también para otras obras pendientes que garanticen los recursos hídricos. Ya que está tan de moda retirar el amianto que está en los techos de los colegios, por si acaso, imagínense si sería prioritario que la Junta acometiese las obras de renovación de toda la agua en alta que van a los pueblos, porque más del 50% de esas infraestructuras son de los años 60 y tienen grandes, importantes pérdidas en el transporte del agua. Por no hablar de la situación que estamos viviendo en Málaga, que no se explica, pero que sabemos que la Agencia de Medio Ambiente y Agua ha trasladado a EMASA una propuesta que a nosotros nos parece descabellada y es reducir las características técnicas y el coste de la segunda estación depuradora de Málaga, la Málaga Norte, saben que tiene un coste de 100 millones de euros, ya lo hemos denunciado, estamos esperando respuestas de la Consejería de Medio Ambiente, pero la Consejería lo que le ha dicho al Ayuntamiento es que quiere rebajarla de 100 a 60 millones de euros y que además para su construcción la posibilidad de que EMASA incluyera un nuevo canon a los malagueños y malagueñas para poder sufragar parte de esa inversión, algo en los dos extremos a lo que se niega Izquierda Unida. Junto a esto ha puesto sobre la mesa la crisis en Emergencias 112 Andalucía, criticando que el Gobierno andaluz haya decidido licitar de nuevo el servicio a empresas privadas. Porque ya se ha demostrado en el Servicio de Salud Responde, de Emergencias del 112 y del 061, que esta gestión privada de esos servicios tan importantes, tan trascendentes para la ciudadanía, están siendo un fracaso. Está suponiendo un ingreso, unos beneficios ingentes a las empresas que están cogiendo estos servicios, pero está yendo en detrimento de la calidad del empleo, son múltiples los conflictos que se están dando en los centros de atención a la ciudadanía, de emergencias, y se está produciendo un deterioro de dichos servicios. Por eso el Parlamento andaluz aprobó instar al Consejo de Gobierno a que recuperara, desde lo público, la prestación de estos fundamentales servicios. A pesar de lo aprobado en el Parlamento, el Consejo de Gobierno se sitúa en la insumisión a los acuerdos democráticamente adoptados en el Parlamento y vuelve a sacar la gestión de esta plataforma al sector privado para que haga y deshaga su antojo en el servicio de emergencias, afectando, como le digo, a más de 300 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Málaga. Castro espera que 2017 dé a Málaga más protagonismo y critica que la ejecución presupuestaria en la comunidad andaluza a septiembre de este año no ha llegado ni al 45%.